Periodismo Investigativo ¿Qué es lo que falla como para que una empresa del tamaño de Avianca entre en semejante colapso y ahora dicen que no es por culpa de los pilotos, que no es por culpa de la mala administración, que no es por culpa de nadie sino por culpa del software. El software tuvo la culpa. ¿Usted qué sabe de esas cosas? Sergio, dígame, ¿son los software los que tienen la culpa? Pues doctor Londoño, ya en otras ocasiones, en otros países hay aerolíneas que han tenido que enfrentar situaciones similares por cuenta del software, así que no me extraña que sea eso y pues claro, quedan en un aprieto muy complicado tanto la aerolínea como los viajeros que han tenido que reprogramar sus viajes, muchos de ellos como William Calderón, ni más ni menos. Bueno, pero entonces pues volvamos a la época del lápiz y el papel. Es decir, si la electrónica es tan mala, si la tecnología es tan mala, volvamos al lápiz y al papel. Que ahí se demoraban un poquito más, pero yo no recuerdo crisis de estas en la época del lápiz y el papel. No, es que los aviones se quedan en tierra porque falló el software. Claro, el software. Y lo que se dice es que es el software que asigna los pilotos a los vuelos, ¿no? Entonces pues los pilotos están disponibles pero no saben qué avión deben abordar. Y fallado el software, eso es imposible reemplazarlo por teléfono y por unas secretarias que trabajen y que citen a los pilotos a la hora que es. Uno pues no entiende esto. Uno no entiende esto y después de que Avianca tuvo lo que tuvo que afrontar con la huelga del ACDAC y el fin que eso tuvo. Y los pilotos se están yendo y dice que se están yendo para muy distintos sitios donde los traten de otra manera. Eso es pues lo que cuentan. Pero lo cierto es que a la gente la están tratando de ese modo. Pero tranquilos, que la culpa es del software. Entonces quejémonos ante don software, ¿no es cierto? Eso sí, el señor Efron Movis no responde y no responde el presidente Avianca y no responde nadie. La culpa es del software. Es como yo estoy recordando aquella canción, aquel maldito tango. La culpa fue de aquel maldito tango. No fue de la muchacha, no fue del novio, no. La culpa fue de aquel maldito tango. Entonces ahora la culpa es de aquel maldito software. Bueno, estamos oyendo todos los días a toda hora nuevas noticias de corrupción del SENA. Sí, obras abandonadas, incumplimiento en construcciones y más precisamente ahora la denuncia es sobre la sede de Buenaventura. La obra debía haber sido entregada el año pasado, pero pues no llega ni al 50% de avance en este momento. Un contrato de solamente 36 mil millones de pesos. Y hay otro problema en Malambo Atlántico. Esto es en todas partes, en todas partes. De noticias que se tienen y de noticias de corrupción y de ineficiencia. Y todo eso es de un señor Prada, que es la mano derecha y amigo íntimo de Juan Manuel Santos. Y no pasa nada. Esta semana también salió el escándalo y que ya están investigando a diferentes senadores y congresistas por repartir contratos en el SENA, por pedir contratos en el SENA. Entonces, corrupción por toda parte. Corrupción por toda parte. Y ahora parece que se está recomponiendo no solamente las FARC, sino el cartel de drogas del Valle. Sí, están haciendo un acuerdo. Según una fuente de la Dijín, que habló con una emisora, le dijo que lo que sucedía en Cali es que se están reagrupando y se están poniendo de acuerdo los capos del narcotráfico en el Valle. Que la idea es hacerse pasito para que las autoridades no se den cuenta de lo que ocurre y entonces tampoco los ataquen mucho y entonces que bajen los homicidios y se crea que hay una calma y que no sucede nada. Entonces que están buscando cómo no meterse con el territorio del otro y cómo hacerse pasito. Ah, claro. Entonces eso es lo que se llamaba antes entre las potencias la entente, el entendimiento, la paz. Entonces es esa paz para tomarse las cosas sin que nadie lo note. Y por supuesto el primero que no lo note es la policía, que seguramente se va a quedar también con la cúpula hasta el mes de diciembre. ¿Esto cómo es, amigos? ¿Será posible que la cúpula militar y la cúpula de la policía la mantenga el ministro de Defensa hasta diciembre? Sí. ¿De una vez por qué no mantienen el gabinete completo hasta diciembre? Sí, porque vemos a los defensores de esa idea diciendo no, es que se les están pidiendo cambios, pero bueno, es un poco tarde, ¿no? Yo creo que si ya no los hicieron, pues ya no. Sí, pero y dejarlos hasta diciembre no se explica uno. Tiene usted razón, doctor Londoño, y de una vez por qué no queda todo el gabinete, pues. Deje el gabinete hasta diciembre y si quiere dejen a Santos también hasta diciembre. Pero lo que, de la información que tengo también, es que desde las fuerzas militares se está intrigando para que se difunda esa información de que se quedarían hasta diciembre. Que no es una decisión tomada desde el gobierno, mucho menos. No es una decisión tomada desde las fuerzas militares, sino que están intrigando desde las fuerzas militares, difundiendo esa información. Y por qué no la desmienten. A ver, ¿cuánto tiempo se demoran en desmentirlo? A ver, señor ministro Botero, ministro pues designado, por qué no sale y dice eso es mentira, la cúpula militar la cambiamos el 7 de agosto y asunto concluido. Sí. Porque dejan entonces, no, es que desde las fuerzas militares, en las fuerzas militares hay una situación supremamente grave, supremamente grave. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Como periodistas estamos en la obligación de no revelarlo, pero lo sabemos. Hay una situación muy grave y entonces la solución es dejar la cúpula. Y bueno, las fuerzas militares que además ahora son todos cienciólogos, ¿no? Ah, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Era lo que faltaba. No, esos son los de la policía o todas las fuerzas militares. Sí, todas, todas. Porque 350 mil no tiene la policía. Entonces ahora, no es con el catecismo, no es con los principios esenciales de la religión católica y del cristianismo y de la Biblia, sino que es la cienciología. Con una cartilla. Sí, sino que llevan a los militares a recibir cursos gratis de cienciología y de diversos temas. Y pues cada cual verá cómo, qué religión profesa y lo que quieran, ¿no? Pero contra la cienciología hay unas denuncias, bueno, a nivel mundial, ¿no? Sí. No, ¿y qué hace? Es que reconocen, dice que han difundido el mensaje de la cienciología a más de 350 mil miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le parece? Y que con eso lograron un notorio cambio. Ah, un notorio cambio, de manera que ya no es con la Biblia, sino que es con la cienciología. Pues por eso están las Fuerzas Armadas como están, en manos de la cienciología. Dice el tiempo, a la inauguración de la sede de cienciólogos en la calle 100 con carrera 19, asistieron los coroneles Carlos Peña, Edgar Rojas de la Policía y el coronel Armstrong Polanía del Ejército. O sea, también van a los eventos y todo. Y a propósito de religiones y de creencias, muy raro lo de las abejas en la Plaza de Bolívar, ¿no? Muy raro. Horrible. Muy casual. Muy raro. ¿Cómo es lo de las abejas? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Tienen listas las abejas para la posesión de Duque? Sí, lo que se sabe es que ayer... Aparecieron unas abejas. Aparecieron, pero por montones. En las barandas que han puesto para preparar todo para el 7 de agosto. En esas vallas que ponen para separar a la gente, llenas, infestadas de abejas. Infestadas, no, infestadas. Infestadas, dije, sí, 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 no, infestadas, infestadas. Sí, pueden buscar al señor Inti Asprilla en Twitter. Él subió ayer un video en su Twitter diciendo que, pues, ahí estaban las abejas. Él se burla, él lo hace en un tono jocoso, diciendo que ahí están las abejas esperando la posesión de Iván Duque. Que las abejas castrochavistas. Pero la verdad es que es raro. ¿Cómo van a decir que no es raro que aparezcan abejas ahí? En la Plaza de Bolívar. Pero un montón. O sea, no estamos hablando de dos o tres abejas. Estamos hablando de... Es un panal pegado a las... A las barandas. Que además, sin ir más lejos, hace un rato miramos por la ventana y había una abejita aquí también trepada en esta ventana. Aquí en la cabina en RCN para afuera había una abejita también. Sí. Una abejita. Claro, entonces la gente se pregunta, ¿esto qué es? ¿Se puede poner físicamente las abejas ahí? Incluso ya hay gente en Twitter diciendo, esto es brujería. ¿Cómo aparecen abejas así? ¿Cómo aparecen abejas así? Y no le preguntan a Inti. ¿Ustedes dónde? ¿Cómo es este cuento de las abejas? ¿Y por qué no sale la policía de Bogotá a decir que cuento de abejas? No hay abejas. Eso es mentira. Mentira. Pero ¿por qué no hablan con la gente? Hablen con la gente. Que el ministro Botero diga, no, es cierto que la cúpula militar se quede hasta diciembre. O sí es cierto, ¿por qué es tan buena que la tenemos que premiar? La tenemos que premiar por lo que pasa en Tumaco, por lo que pasa en el Catatumbo, por lo que pasa en el Caquetá, por lo que pasa en el Chocó, por lo que pasa en el norte de Antioquia. Hay que premiarla. Hay que premiarla. No ve que le entregaron el país a los bandidos. De manera que la vamos a premiar dejándola hasta diciembre. Y asunto concluido y quedamos claros, la van a dejar hasta diciembre. Pero esto pues, de que se propalan los rumores, se multiplican los rumores y el ministro callado la boca. Y ahora viene el cuento de las abejas para la posesión de Iván Duque y nadie dice una palabra. Pues es que no pueden salir a decir que es mentira, doctor, porque es verdad. Pues están las fotos, es evidente. Está el viejo. Y seguramente que si se acercan a la Plaza de Bolívar, pues las verán ahí. Porque ahí están. Es una realidad. Bueno, ¿y quién las dispara? Es que a unas abejas hay muchas técnicas para enojarlas, ¿o no? Simplemente enojar las abejas. Ya no van a tirar misiles sino abejas. No, no puede ser. No puede ser. No, ¿y qué tan fácil es sacar esas abejas de ahí? Sí, yo no sé. Yo creo que los bomberos tendrán que hacer un arduo trabajo, porque son muchísimas las abejas que hay en este momento en la Plaza de Bolívar. No, no. ¿Será verdad, por Dios? ¿Esto será verdad? ¿Esto no será una pesadilla? No, es increíble. Están las fotos, doctor Londoño. Es evidente. Es impresionante. Muy bien. De manera que hay que ir a la Plaza de Bolívar, a la posesión de Duque, pero con escafandra de buzo. Dejas escafandras. Sí, esos trajes blancos que usan los agricultores. Exactamente. Exactamente, Moque. Señoras, dejen los vestiditos que mandaron a ser, muy elegantes y muy finos y escotaditos, porque las pican las abejas. Váyanse con vestido de apicultores, porque esa va a ser la última moda en la Plaza de Bolívar para la posesión de Iván Duque. No, no puede ser. Dirán los decentes que menos mal ellos convocaron su marcha para un lugar bien lejos. Ah, sí, claro. Los decentes tomaron precauciones y se fueron ¿para dónde? Para el Parque de las Hojas. De la Hoja, sí. Que yo no he sabido cuál es, además. A mí me dijeron ayer que eso quedaba por Calima, por el Centro Comercial Calima, pero no... La Plaza de la Hoja. Bueno, y aquí estoy viendo una foto, una foto en la Plaza de Bolívar sobre las barandas llenas de abejas. Aquí las estoy viendo. Sí, es una realidad. Y entonces, ¿y qué van a hacer con ellas? Preguntémosle a los bomberos, doctor Londoño, porque son ellos los encargados. No, lo gracioso es que si no fuera por este señor Intia Esprilla, que es de izquierda, no nos hubiéramos enterado, porque nadie dijo nada. Yo creo que... ¿Será que las autoridades de Colombia no se han dado cuenta que hay abejas en la Plaza de Bolívar? No, pues, autoridades. Es que hay autoridades en Colombia. Las habrá a partir del 7 de agosto, doctor Londoño. Por eso, porque antes es un chistoso, echando chistes malos. Ah, sí, sí, sí. Cantando en YouTube. Claro. Y vulgares, y cantando reggaetón. Hombre, en la casa de los presidentes, porque no lo hacen. Ririéndose de él mismo, de cómo olfateaba la marihuana para hacer control de calidad. Por Dios, por Dios. Y es que él tiene, pues, hartos antecedentes en esa materia, personales y familiares, ¿no? Pero dejemos la cosa de ese tamaño. En todo caso, sí es cierto, hay una fotografía con un mundo de abejas prendida de uno de los tubos de separación en distintos sectores para que van a atender a las personalidades que llegan del mundo entero a la posesión de Iván Duque. Pero no dice nada la policía, no dicen nada los bomberos, aquí no dice nada nadie sobre la prórroga de la cúpula militar, no dice nada nadie. Silencio. Yo no sé si el silencio es una nueva técnica de gobierno, pero me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Yo no sé si el silencio es una nueva técnica de la cúpula. Yo no sé si el silencio es una nueva técnica de la cúpula. Yo no sé si el silencio es una nueva técnica de la cúpula. Yo no sé si el silencio es una nueva técnica de la cúpula.